Se viene una nueva época en el Manchester City. Con Erling Haaland y Julián Álvarez, el equipo de Pep busca alzar por fin la Champions y seguir dominando en Inglaterra, pero el noruego ya se enfrenta a su primer problema con el club. Pep Guardiola ha recibido su Navidad adelantada a gambeteros y tendrán sus filas a dos nuevos jugadores extraordinarios, como es el caso de Álvarez y Haaland. El argentino tiene solo 22 años de edad, mientras que el noruego tiene 21. Ambos son delanteros, centro delanteros para ser más exactos. Sí. El City se quedó con dos de los delanteros más cotizados del mundo. El City ya se cansó de dominar solamente la Premier, quien es su primera Champions, y por eso se han ido con todo en este mercado de fichajes. No solamente con Haaland y Álvarez, sino también la incorporación del pivote inglés Calvin Phillips y del portero germano español Stefano Ortega. Pero sin duda, en donde más ilusión al equipo es en la delantera brutal que han conseguido armar. Todo pinta para ser una temporada excepcional, pero no del todo lo será para Erling Haaland. El noruego está muy contento de iniciar su nueva etapa en el club, en donde su padre también brilló. Eso está más que claro. Pero también es claro que se enfrenta a un gran problema. Y todo por culpa de Álvarez y Guardiola. ¿Culpa de Álvarez y de Pep? ¿Se caen mal? ¿Qué está pasando? No, 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 no. No se altera en gambeteros nada de eso. Al contrario, el mismo argentino reveló que está ilusionado de jugar con Haaland e incluso aseguró que es un gran jugador, que ha hecho grandes cosas. El problema radica en que hay dos jugadores que jugarán en la misma posición. Ambos cracks se desempeñan como centro delanteros como ya les dijimos antes. Muchos se dijo que Julián podría salir cedido a este mercado, porque no lo veían jugando al lado de Erling Haaland. Pero el City y Pep fueron claros. Julián Álvarez se queda. Ahí es en donde nació la duda más grande. ¿Cómo la hará Pep? ¿Julián será suplente de Haaland? ¿Julián le quitará la posición de nueve a Haaland? Pues nada de eso gambeteros. Pep tiene un plan y ahí es en donde no le gustará, pero para nada al noruego. No vamos a darles la responsabilidad de hacer goles. Teníamos que ganar partidos y para ganar necesitamos a todos trabajando tanto como puedan y como podamos arribar. Así vamos a poder hacerlo. La idea de Pep es jugar con ambos futbolistas. Ambos son goleadores. Ambos tienen esa hambre de querer ir a la portería y reventarla con un balonazo. Ahí es en donde está el problema. Que como lo dice Pep, la responsabilidad de ambos será jugar como equipo. Buscar el bien del equipo. Jugar bonito y no preocuparse por las individualidades. Si juegan bien los goles, caerán solitos. Sabemos que en especial Haaland es un jugador con un ego más elevadito. No para mal, simplemente le gusta marcar muchos goles, le gusta ser protagonista y eso lo consigue perforando las redes. Pero con el plan de Pep, esa no será su responsabilidad número uno. Lo que él tendrá que hacer para jugar es buscar jugar para el equipo. Ser un jugador más completo que también puede ayudar a Julián. Y el argentino por su parte no tiene tanto problema porque está más acostumbrado a jugar así, incluso por las bandas y él mismo lo ha dejado claro en su presentación. Sé que es un gran jugador, que ha hecho muchos goles, que es muy importante en los clubes que ha estado, pero bueno, yo vengo a aportar lo mío. Puedo jugar por el centro, por las bandas, así que tengo esa satilidad y creo que lo puedo hacer muy bien. Como él mismo lo ha dicho, Julián está acostumbrado a jugar en distintas posiciones, a estarse moviendo, a ayudar al equipo repartiendo gol. Y eso es lo que ahora también le va a tocar a Haaland. Ya se presenta su primer problema en el City, pero es Erling Haaland, el noruego, el que está con actitud y así lo ha dicho en su presentación. El lo dicho antes, siente que su estilo encaja con el del City, pero ojo, que estas declaraciones fueron antes de lo que Pep dijo sobre sus roles dentro del equipo. Eso sí, a Haaland se le ve con actitud, es muy joven y seguramente podrá adaptarse, pero no va a ser sencillo. Guardiola también reveló lo que piensa de Haaland en su nuevo rol en el equipo. Estoy muy seguro de que Haaland va a adaptarse, tengo que conocerlo y trabajar con él para una opinión real, pero cuando anota esa cantidad de goles es porque es muy bueno y muy intuitivo. Aunque tampoco olvidemos que hay muchos delanteros bajo el mando de Pep, y les ha costado mucho. El caso de Zlatan con el Barcelona, un jugador que ya la rompía en Italia y estaba deseoso de reventar redes en Barça, pero nunca se adaptó y no fue un goleador memorable en el club catalán. Gabriel Jesús nunca terminó de explotar esa faceta goleadora a su llegada al City, porque Pep también modificó su estilo de juego, intentando hacerle un jugador más de equipo, y con el Kun sucedió lo mismo. Incluso el argentino ha confesado que tenía muchos problemas con Pep, porque él quería ser goleador, pero Pep quería que jugara para el equipo. Le costó, pero ha sido de los pocos que se adaptaron. A nivel de clubes, Erling ha jugado 182 partidos, marcado 134 goles y dado 35 asistencias, registros sencillamente brutales. Ahora le toca el reto de adaptarse a un nuevo estilo de juego, en donde deberá de ver primero por sus compañeros, por jugar bonito, por tocar más el balón, y luego vendrán los goles. ¿Se podrá adaptar Haaland rápidamente al esquema del City?